Tenemos tres focos claros dentro de la campaña de vacunación. En la mujer embarazada, que es prioritaria hace tres semanas, pero que últimamente notábamos que había como un 40% de mujeres al cual no le había llegado el mensaje de la prioridad, un poco por la confusión inicial que hubo. Dentro de esa población, predominantemente mujeres embarazadas que eran del prestador ACE, lo cual nos colocaba en más riesgo porque a veces no les llega el mensaje tampoco. Ahí hicimos una priorización, elaboramos algunos spots, estamos en ese tema, hablé con el profesor Coppola, que es el jefe de obstetricia y ginecología de la Asociación Médica, pero que es un distinguido ginecólogo que va a hacer un spot también ayudando. El otro día concurrió la subdirectora general de la salud, la autora Giudici, con un equipo a hacer ecografías a Ciudad del Plata y aprovechamos a vacunar. Nos encontramos que casi el 100% de las mujeres que van a hacer ecografías no estaban vacunadas, lo cual corrobora lo que nos pasa. Es una situación que nos tiene preocupados, pero que estamos de a poco avanzando. Y yo me parece que el avance se está dando importantemente en la mujer embarazada. También apuntamos a algunas instituciones que donde había chicos con discapacidad neurológica o psiquiátrica, no LPN, sino jóvenes, que también ahí hemos insistido para terminar de vacunar, que ahí venimos también bastante bien. Y finalmente estamos con esto de la campaña de vacunación de jóvenes, que es un tema muy importante para lo que significa el retorno de la educación. Entre 12 y 18 años se han ido agendando, para nosotros San José se han agendado bastante, estamos vacunando ya, se está vacunando de arriba para abajo en la escala, 17, 16, 15, 14, 13, y de a poco se está vacunando. Hay unos 3.000 o 4.000 que están agendados y están pendientes, se les va a ir dando fecha ahora. Y bueno, ahí venimos creciendo también y eso nos va a ayudar mucho a que el virus comience a no andar en esa población donde está andando mucho ahora y es la que nos está llevando el virus a las familias. ¿Cómo viene el departamento para llegar al 70%? Ah, viene bien. El otro día estuve mirando las cifras, ahí siempre hay una diferencia vinculada a que nos atribuyen unos 6.000 dosis inoculadas, que según Montevideo, por una estadística que tomaron, no son de gente de San José, nosotros pensamos que no son tantos. Creemos que en dos dosis dadas, ya estamos en 37%, en algunos mapeos nos dan 34, 33, pero estamos ahí, estamos avanzando mucho esta semana. Yo me parece que vamos a llegar rápidamente al 40% en el fin de semana. Eso nos va a dar mucha seguridad. Primeras dosis estamos bastante bien también. No creo ni estimo que, el otro día tiré una cifra vinculada a un porcentaje, pero después estuve revisando un poco con esto de los nuevos chicos. Quizás nos falta por llegar en una población de 119.000, de los cuales solamente 96.000 son vacunables, porque los menores no se vacunan. O sea, hay 96.000 que es nuestra población objetivo. Nunca vamos a pensar que vamos a vacunar el 100%. Vacunemos, pon a pensar en el 70%. El 70% serían entre 50 y 60.000 personas. Eso serían 130.000 dosis, para tener una idea de números. Bueno, en este momento llevamos dadas 116.000 dosis en el departamento. O sea que estamos cerca. Estamos cerca y tratando de apurar y apurar para que las cosas mejoren rápidamente. Ciudad del Plata usted decía que es la preocupación. ¿Ahí donde se necesita vacunar más, va a haber una estrategia específica para esa zona? Ahí tengo pensado una estrategia específica. Estuve hablando con el ministerio para ver si me la autorizan. Ahí, ahora, a esta altura, yo creo que las estrategias no pasan por esperar que se agenden, sino que pasan por llegar y llegar adentro, adentro, al corazón. Yo tengo ese vacunatorio en Delta que me ha rendido mucho y ha sido muy importante porque ha vacunado y ha vacunado gente, pero creo que tengo que llegar a otros bolsones de la zona y ahí voy a utilizar el vacunatorio móvil, ya lo tengo pensado. Vamos a ir de alguna manera con una campaña específica a lugares específicos de la zona a vacunar, especialmente jóvenes, que hay muchos jóvenes ahí y no les ha llegado el mensaje seguramente. ¡Gracias!